¡Suscríbete al canal! En esta página no se guarda el progreso Bueno, comencemos con lo que estábamos A la máquina Es hora del deathmash Empezamos a obtener un montón de armas Y me acaban de descubrir Creo que ahorita lo mejor sería el francotirador ¡Vámonos abajo! ¡Vamos Johnny! ¡A Johnny! ¡Tengo acá un franco! ¡Double kill! A la máquina, ahí me está disparando con un franco ¿Anemigo? Sí ¡A la máquina! ¡Me acaba de matar! ¡I need to respawn! ¡Respawn! 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 ¡Ay! ¡Me siento mejor! Y continuamos con lo que estábamos acá en el juego ¡It's painful! Tomamos la metralladora Tomamos la metralladora Tomamos la bazooka ¡It's, it's! ¡A la máquina! ¡Me matan cuando tengo una metralladora! Bueno, al menos aparecen las metralladoras ¡Continuamos acá! ¡Iguota! ¡Guota! 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 Bueno, Johnny ¡Vamos Johnny! ¡Oh, Johnny! ¿Qué acabamos de tomar, Johnny? ¡Ah, más! Tomamos todas las armas que podemos ¡Y nos vamos! Matamos a uno ¡Hatshot, baby! Dice mi personaje A la máquina Vamos con la metralladora Listo, él tenía un franco ¡A la máquina! ¡Hatshot, baby! ¡Eso! ¡Otro Hatshot! ¡Double kill, man! Ahorita no nos están apareciendo escopetas Tomamos esto ¡Y! ¡Guota! ¡No! ¡Guota! ¡Y me mataron cuando tenía mi mejor arma! ¡Qué mal! ¡I need to respawn! ¡Respawn! 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 Ahorita no encuentro escopetas Que se me hace algo muy raro Tomamos la pega... Bombas La de bombas pegajosas Tomamos el escudo personal Esto Ahora somos totalmente invisibles ¡Y bajamos! ¿No hay nada? ¡Johnny! ¡No hay nada, Johnny! Ah, sí, hay algo Sabía ¿Creen que les pega unas bombas? ¡Listo! Listo Los matamos Pegándoles bombas Y acá acaba de caer ¡Oh, escopeta! Chicos, las cosas se arreglan con escopetas Las cosas se arreglan... Las cosas se arreglan a escopetazos, amigo ¿Ya ven? Las cosas se arreglan a escopetazos ¡Sí! Dije que las cosas se arreglan a escopetazos Y tú no me hagas nada Porque las cosas se arreglan a escopetazos ¡Ah, perdí mi escopetita! No sé por qué Pero ahorita un arma que me ha estado gustando mucho Son las escopetas No tengo una menoridad ¡Y ganamos! ¡You win, man! ¡Yes! Yo hice más muertes Y me mataron más... Bueno... Bueno, chicos Vámonos otra vez al menú Espero que me estén escuchando bien Y vamos a hacer este Entre el mío En este siempre me matan Por eso no lo quería subir Pero creo que estamos de suerte Acá todos son tus enemigos Listo O sea que no confíes en nadie No confíes en nadie en este modo Solo confía en tú mismo Más ¡Me acaban de matar! ¿Ve? Todos son tus enemigos I need to respawn Que la máquina me mandan matando Y me matan O sea, es que... En serio, me matan En este me matan mucho Porque es que como todos son tus enemigos Y no tienes compañeros Esto es difícil Eliminator in progress Oh, la máquina Todos están súper fuertes ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Nunca me matarán Bajo con tres ¡Hala! Me acaban de matar escopitazos Como dije Las cosas se arreglan A escopitazos Y me acaban de matar Otra vez con bazucasos Es casi como escopitazo Bueno, vamos a volver Click to respawn A la máquina Y me toca justo el escopitador ¡Hola, escopitador! ¡Adiós, escopitador! Tomo esta Y me mata El escopitador Ahí le ando matando a todos Con su escopeta Bueno, con su... Con su bazooketa Tomamos esto Tomamos esto Y a una esquinita Y tomamos la siete O sea, tenemos ya la... ¡Hola! ¿Algún problema? ¿Tuvo algún problema? ¿Que tuvo algún problema? Listo, muerto ¡Watabau! Chicos Para esto necesitas... ¡No! ¡Que, que, 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 que! A ver, chicos Acabo de encontrar un bug ¿Qué? ¿Ya se arregló el bug? ¡Oh! Los eliminamos Y me acaban de eliminar Y continuamos con el juego ¡Hola, que, que! Y estoy viéndose abajo ¡Rayos! ¡Escopetazos! Como dije Las cosas se arreglan ¡Escopetazos! Ya, baby ¡Nadie me mató! ¡Es porque las cosas se arreglan! ¿Hombre eso? ¡Que las cosas se arreglan! ¡Escopetazos! ¡Me quedé! ¡Ah, no, no, me quedé! Y ahora sí Ya me quedé sin velas Porque me mataron Las cosas se arreglan ¡Escopetazos! Tomamos una escopeta ¡Yep! Tomamos la 8 Tomamos un franco Tomamos esto Vamos al estilo gelo ¿Alguien quiere enfrentarse contra mí? Porque yo tengo esto ¡Listo! ¡A la máquina! ¡Me mataron! ¡Ay, me siento! Y continuamos Tengo que respawn Respawn, 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 respawn Tengo que parir juntos Damos vueltas en el aire Y no me matan Tomamos la pistola de plasma I'm feeling better 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 Tomó Tengo una pistola de plasma ¡Odio los bazuqueros! Aunque todo sea reglas Escopetazos Como le dije Todo hace reglas Escopetazos Y por eso Todos Adiós Ah, no Es nada Es un lanzallamas Bueno, es lanzarrayos Más bien ¿Por qué lanzarrayos? Instantáneamente Estamos en un deathmash Ven acá Ven acá Ven acá Oh, escopetazos Como dije Como dije Las cosas se arreglan A escopetazos Que las cosas se arreglan Escopetazos Y tú nadie Me lo dices Y nadie me dice lo contrario Que las cosas se arreglan Que las cosas se arreglan Escopetazos What about What about Tomamos un lanzallamas Tomamos balas Para Más balas Y es hora de quemar a la gente Bueno, quemar No Si no Electrocutar ¿Eso? Listo del escudo personal Oh, sí Vamos a matar ¿Por qué es? Tengo que quemarlo Sí Yo win Yeah Yes Oh, yeah Yes Return to tu menu Este nivel Nunca lo había puesto Vamos a jugarlo Con ustedes Oh, me tocó Un buen lugar Oh, miren Otra vez Ahora sí Ya está mi personaje Y todos me han dispuesto Parándose a qué Ay Soy el único de mi equipo No me digas A la máquina ¿Yo? Ya me cansé de sus tonterías Todos Al estilo Alfonso Al estilo Alfonso Pam, pam Estilo Alfonso A la máquina Todo Al estilo Alfonso Tom, tom Estilo Alfonso Pam, pam Estilo Alfonso Pam, pam Estilo Alfonso Al menos le pegué una Y para abajo I need to respawn 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 I respawn No manches Acá todos son mis enemigos Tomamos nuestra arma Traga plomo Traga plomo Quiero que tragas plomo Que tragas plomo Traguen plomo Traguen plomo Rayos I need to respawn 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 I need to parry together I need this knife and one forever Ever 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 I need to respawn 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 Eres tu un arma mejor Tomamos la 8 Tomamos la 8 Porque con esta me siento mejor La 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 I need to respawn 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 Y toma mis explosivos Que yo me acabo de comer un explosivo I need to respawn Vamos al estilo Todo al estilo Alfonso Estilo Alfonso Estoy muy activo Porque este nivel Hace tiempo Y me acaban de decir algo Han de haber escuchado algo Porque me acaban de decirlo Él me está persiguiendo Con las bombas Bueno ya Hacemos esto Me quité sin balas A la máquina Me quité de acá Salimos Salimos A la máquina Estoy a punto de morir Me están eliminando entre todos O sea ¿Qué? Fuego, 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 fuego I need to respawn Y me acaban de matar 1, 0 Respawne Hola máquina Fuego, 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 fuego Sientan pli plomo Bueno, sientan plasma Rayos ¿Quién me retaba con su pistola de plasma? Eh, tú, 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 tú ¿Tú, tú, 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 tú? Y te abunda la pierna Rock'n'roll, man Nooo Cuando tenía un arma súper buena Me matan Como dije Las cosas se arreglan A escopirazos O a metralladazos O a minigundazos No sé Si La Ya voy Matamos a estos enemigos Me quité sin armas Bueno, son balas Vamos a utilizar esta ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vamos a pegarle las bombas ¿Se ha llevado una bomba? Sí Se ha llevado una bomba Vuelvo Llévense todas las bombas Que te puedan Ya ¿Cuánto tarda con esto? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto tarda esto? Ah ¿Hasta cuándo? Lleguemos esa barrita Hasta que se quitemos Bueno, chicos Estamos ahorita En una Entre una bolota Y me quedé sin balas Ah, no No me quedé sin balas Tomamos una nueva Y No tengo amigos En este mundo Me matan 3, 2, 1 Respawn Continuamos acá Me siguen atacando Por suerte Yo ya tomo Lanzarayos Acá vamos a matar a otra Yo me cansé de Double kill Yeah Tengo esta arma Dimash Bueno, creo que al parecer Soy un robot Soy un robot Soy un robot ¿Cuándo? ¿Cuándo? Triple kill Yep Vamos a hacer más Y quémate 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 Manches Yo soy el único Que sabe Que me entiende Yo soy el único Que me entiende Mato Los mato A puros disparos aliení A puros disparos De plasma Así soy yo Los elimino A puros disparos De plasma Ellos con sus armadas ¡Listo! You win Oh yeah Oh yeah Yo era el único De mi equipo Y gané Bueno chicos Nos despedimos Con esta música relevante A lo mejor Le hago más Mamito Por favor Dale me gusta Y suscríbete